Y bueno, como siempre nosotros le hacemos la invitación para que usted sea parte de estas temáticas. Recuerde que puede participar con nosotros a través de las redes sociales. Rápidamente les comentamos, decenas de vendedores aprovechan los semáforos para comercializar diferentes tipos de productos para obtener ingresos económicos. Ese es nuestro tema del día, esa gente que se gana la vida entre el rojo y el verde del semáforo. Veamos a continuación. Es un ministerio de rehabilitación contra las drogas y ya llevo seis meses de estar en este programa. Porque a veces no se encontraba trabajo y tuve que hacer esto. Vendé periódicos y después me tiré a vender boxifranelas. Y porque me dijeron que aquí se vendía más o menos. Como toda mi familia es pobrecita allí, pero nosotros tenemos este negocio que lo está de izquierda para el sustento. A diario cuentan los 32 segundos en promedio que tarda el semáforo en cambiar de rojo a verde. Pedimos la colaboración también de las personas, tanto peatones y con los que paguen vehículos, que si nos pueden colaborar con la compra del pancito, que esto por una cajita que nos compran, están salvando vidas de tantas personas que necesitan de la ayuda del centro de rehabilitación. Tiempo que deben aprovechar para vender sus productos. Sus historias son distintas, pero los cuatro se dedican a las ventas en condiciones extremas. Todos los días se arriesgan a ser golpeados, insultados y atropellados por conductores malhumorados y ansiosos por seguir la marcha. La jornada inicia en la madrugada y termina cuando el sol se pone. 12 horas ininterrumpidas de trabajo informal, que les deja ganancias diarias que rondan entre los 5 y 8 dólares. Hay veces bien, hay veces mal, pero así es la venta. Me mantengo desde las 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Eligen los semáforos tomando en cuenta la cercanía de sus hogares y la afluencia de vehículos. Por ejemplo, si usted transita por la intersección de la avenida Bernal y la calle San Antonio Abad, puede encontrar bolsas, pan dulce, periódicos y franelas. Los vendedores las llevan a la palma de su mano. Son 25 cajitas las que traemos y todas tienen el costo de un dólar. En la 59 avenida Sur y calle El Progreso, también puede comprar frutas, verduras y pan francés. Incluso para sus hijos se encuentra disfraces de los superhéroes más populares. Los tengo a 12, si me ofrecen 11 o 10 se los doy. El tráfico y los semáforos, que para muchos conductores se convierte en dolor de cabeza, sobre todo en horas pico, son para esos vendedores la única oportunidad que tienen para ganar los ingresos que necesitan para sacar adelante a sus familias. Con imágenes e informe de Marcela Rivera Ahí tenemos una forma ingeniosa hasta cierto punto de ganarse la vida entre la luz del semáforo, entre el rojo y el verde. Estas personas están expuestas al sol, al sol de todos los días y también incluso a la lluvia, ya viene la temporada de lluvias y para ellos no hay descanso ni tregua en su afán de llevar el sustento de su familia. La mayoría son personas trabajadoras, personas honradas, que optan por dedicarse a este oficio cuando otras cosas no han funcionado y optan por dedicarse a este oficio en lugar de dedicarse a actividades ilícitas. Entonces, digo, son personas que están tratando de salir adelante de una manera legal. Y estos son algunos de los productos que ellos comercializan. Disfraces, frutas, verduras, franelas para vehículo, mangas para el sol, cargadores de celulares, audífonos, agua, gaseosas, periódicos. Y como tú decías, Carlos, es un tema un tanto complicado, porque si bien la mayoría es gente honesta que está nada más buscando el sustento diario para ellos y para su familia, pues de igual manera nosotros sabemos que de repente nos exponemos, ¿verdad? No sabemos en realidad a quién le estamos bajando el vidrio del vehículo, no sabemos si en realidad se trata de un vendedor o también de ladrones que por lo general frecuentan los mismos sitios. Sí, la mayoría, por eso decía, la mayoría son personas honradas, pero yo denunciaba aquí hace unos meses, no sé si recuerdan, que en la colonia Miramonte me pasó algo muy peligroso, y era que un vendedor justamente se había puesto a la par del vidrio a observar qué es lo que tú llevas, y luego se pone adelante del carro, es un modo superior, donde dan una señal, y de cualquier lugar donde vos no ves aparece una motocicleta con dos personas y se te ponen a la par a veces, hay componentes, hay que tener cuidado con eso también. Por suerte pude esquivar. Exactamente, bueno, faltaron entre los productos que se comercializan las flores también, porque las flores, dependiendo de las fechas, 14 de febrero había flores casi en todos los semáforos. Los dulces, el maní, las semillas, todo eso también se vende muchísimo. Exactamente, bueno, creo yo que este espacio es para evidenciar nada más la forma de que esta gente se gana la vida. Un saludo para todos aquellos que se lo hacen honestamente, y bueno, esperemos que la autoridad opere, en el caso de los que están ahí en componenda con otro para saltar a los conductores. Exactamente, bueno.